Ahora sí, van a seguir, yo pensé que me iban a hacer el colchón de fondo en la presentación. Cruzaron ahí la capital, los muchachos se vinieron para aquí, me dijeron a ver qué hay en el sur y llegaron a esta plena del patio que es Inmenio. Vamos a venir con fuerte aplausos a un compañero que venimos cruzando hace muchísimos años ya. Y después los Namuncurá fue el primero que dijo, che, a ver qué pasa por allá, así que también eso tiene su perito junto a Juan y su compañera. Fuerte el aplauso de Luis Carranza, Santiago Inmenio, el señor, quizás, tal vez. Con el humito de Chalá se quedan los recuerdos. Luna, vuelo, sangre, quichua, a querencia o en el tiempo. Luna, vuelo, sangre, quichua, a querencia o en el tiempo. Hablaba del compachaza, del ciego aguirre, el arpero. Evocando aquellos tiempos, que él también fue musiquero. Evocando aquellos tiempos, que él también fue musiquero. Viejito de mis pagos, viejos, creyos, santiagueños. Entre sabita y tragos, quisiera volver a verlos. Viejos churros de mi trago, que para siempre ser duero. Pa' la fiesta y San Esteban, amanecían sin sueño. Como si el golpear del mundo, los mantuviera despiertos. Como si el golpear del mundo, los mantuviera despiertos. Y cuenta que el soco Díaz, dijo a su hermano el cachilo. Y a mis ojos dos días, le chuparemos seguido. Y a mis ojos dos días, le chuparemos seguido. Viejito de mis pagos, viejos, creyos, santiagueños. Entre sabita y tragos, quisiera volver a verlos. Viejos churros de mis pagos, que para siempre ser duero.